¿Qué tal amigos? Soy Dani Campo y hoy les traemos para este Test Ride de la semana la Pulsar NS 125 que trae Bayash para todos ustedes. Y déjenme contarles que esta es una motocicleta 125 con un arranque eléctrico y de patada, freno de disco en la parte delantera y en la parte trasera de tambor. ¿Pero qué les parece si vamos a ver las especificaciones? ¡Vamos! Y ahora pasamos al área del motor donde vamos a comenzar por el tanque que tiene una capacidad de 3.17 galones con una eficiencia de 200 kilómetros por galón. Si seguimos bajando vamos a pasar al área del motor, es un motor 125 carburado, enfriado por aire, tiene 4 válvulas y tiene el sistema DTSI que está patentizado por Bayash. También podemos ver por esta área que tenemos el medidor de aceite y si vamos a pasar por este lado vamos a ver que tenemos el freno de pedal y el arranque de pedal. Y ahora nos pasamos en la parte de adelante donde vamos a ver que esta motocicleta trae un aro RIN 17, horquillas telescópicas y freno de disco en la parte delantera con sistema CVS. Pero este sistema lo vamos a explicar en la parte trasera. Bueno ya ubicados aquí en la parte trasera vamos a ver que viene con un sistema de doble amortiguador, es de transmisión de cadena, un aro RIN 17 también aquí en la parte trasera y el freno CVS de tambor que les voy a explicar un poquito más o menos de cómo funciona que a la hora de activar el freno de pedal que tenemos aquí en el pie crea un sistema de frenado primero en la parte de atrás y luego en la parte de adelante con una equivalencia de 60-40% para que haya un sistema de antidesliz. Y ahora ubicados en el área del manurio vamos a ver que vamos a tener el acelerador, el encendido eléctrico, el sistema de apagado de emergencia y el freno. Bueno, si nos pasamos del otro lado vamos a ver que tenemos la bocina, los pidevías, luz alta, la luz de paso y el embrague. Bueno y ahora pasamos al área del tablero donde vamos a ver que está dividido en análogo y digital, que en la parte análoga tenemos las revoluciones por minuto y en la parte digital vamos a ver que tenemos los kilómetros por hora, el odómetro, cuánta gasolina tenemos y si seguimos avanzando vamos a ver que tenemos estas luces que nos indican neutro, la carga de batería, la luz alta y los pidevías. Bueno amigos y el momento la verdad ha llegado, es hora de probar esta Pulsar NS125 que trae a Bayash para todos ustedes y contarles mis experiencias. Pero como ustedes saben la seguridad es primero, así que por supuesto el casco y ahora sí es momento de arrancar la 125 NS Pulsar. Bueno y desde yo puedo decirles que esta motocicleta se siente que trae un torque bastante fuerte porque en la salida sale disparada de un solo. Viene con 11 metros newton de torque, 12 caballos de fuerza. Y como les mencionaba esta moto es una moto bastante ligera, es una moto que les podría decir es como la 135 pero con un precio más cómodo pero a la vez siempre trae esa misma genética de Pulsar de 135 y la hace ver con este look naked de la motocicleta que pues es un look muy representativo de la marca Bayash, de la Pulsar NS. Pues ya viene esta 125 con este look naked. Vamos a hacer pruebas del sistema de freno, vamos viendo que a la hora de frenar se siente que frena primero el de atrás y después el de adelante pero es una frenada bastante certera, una frenada que nos da una seguridad a la hora de estar metidos pues aquí en el tráfico. Es algo que necesitamos porque en cualquier momento necesitamos frenar y de una manera muy segura. Que es algo que esta motocicleta brinda para todos aquellos que están pues pendientes de cómo es la frenada de esta motocicleta. Muy buena, muy certera e inmediata a la hora de aplicar el freno. También puedo decirles que la suspensión es una suspensión bastante cómoda, una suspensión no segura. Que a la hora de pasar en baches casi no se sienten, se siente cómoda, no molesta a la hora de los brazos. Se siente una suspensión muy cómoda. Bueno y un detalle muy importante de esta motocicleta que me estaban comentando y que también les quiero contar es que viene con un sensor de calentamiento que no solo te avisa sino no permite que puedas utilizar la motocicleta si en dado caso se ha quedado con un nivel bajo de aceite y esto hace que no vayas a ocurrir en gastos demasiado caros de fundir la motocicleta sino que te desactiva la moto para que ya no siga funcionando y pues pueda repararla de una forma más barata. Como les estaba mencionando es una moto bastante ligera, bastante ágil que se mueve de manera que tú quieras, se mueve contigo no te mueve a ti sino tú la mueves a ella y es momento de meterse a las curvas y ver cómo responde esta motocicleta en curva. Les tiene una muy buena respuesta en las curvas se agarra muy bien en el pavimento y la suspensión es bastante firme para agarrar una buena curva nos permite entrar en una buena posición, mantener nuestra línea bueno y si quiero probar el sistema de frenado muy bueno, si, si, si se siente el CVS y aquí vamos probando la fuerza de la moto en la subida la aceleración, muy buena aceleración tiene esta motocicleta y aquí la llevamos ya de una manera inclinada subiendo aquí en la carretera y la moto está respondiendo como debe ser es una moto bastante asequible para todos ustedes es una 125 que viene con viene con precio especial de introducción así que para todos los que están prestando atención es momento de ir a la agencia y pedir una Pultr NS 125 porque viene con precio de introducción precio especial que después no sé si lo van a conseguir bueno amigos este ha sido el test ride de la Pulsar NS 125 que trae Bayash para todos ustedes así que si les gustó ya saben pueden buscarla en cualquier tienda UMA yo me encuentro en la Aguilar Batres pero ya saben les recomiendo esta motocicleta y yo me despido y esto es Pasión por las Motos y y y y y y y